Aún puedo reconocer tu presencia, Marbas. Es un honor que aún recuerde mi presencia. ¿Qué es lo que quieres? Solo quiero que nos vuelvas a liderar. Yo jamás volveré con ustedes. Ya perdí demasiado. Mi única meta es recuperar lo perdido, sin importarme los medios. Pero princesa Liria. Si vuelves a mencionarme seré yo quien te destruya. ¿He sido clara? Bastante clara. Si vuelvo a verte te prometo desconocerte. Espera. Él también está aquí. En efecto. Pero descuide y no le diré dónde está. Mi lealtad aún está con usted. Pero tenga por seguro que la encontrará tarde o temprano.